Bienvenidos a Let's Play Quake, episodio 5. En este primer episodio 5, vamos a empezar a jugar en el episodio 2 de Quake. Vamos a activar el mouse look. Como siempre, no hay ningún programa de aceleración 3D. Ningún mod, no hay absolutamente nada instalado que no venga con el Quake original. A propósito, pude conseguir un CD de Quake original, con manual y todo. Una linda pieza de software para tener. Así que vamos a ir directo. La anterior vez fuimos en el episodio 1, lo completamos. Y ahora vamos a ir en el episodio 2. Acá las cosas se empiezan a complicar. Deseenme suerte. Van a ver como hay mucha más acción acá. No. 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 Veamos que hay por acá. Bien. 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 Estos episodios no van a ser como el episodio 1 que recordaba todo. Voy a recordar segmentos, por ejemplo, que acá se cierran estos nuevos enemigos que son muy molestos. Tuzd? O te vas. Y así. Exactamente. Un cetera, correcto. Es fácil. Lo miramos es una actitud que estáito sin hunting en un seguridad y caroácteles. No. Es fácil. ¡Suscríbete al canal! ¡Ok! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un momento, ¿no hay manera de entrar acá? Sí, yo sabía. Claro que ahora como salgo, ¿verdad? Vamos por acá. Esto no va a ser fácil, ya me dieron dos armas relativamente buenas en el primer nivel. ¡Opa! No hay mucho lugar ni para estrofear. Bien, bien, vamos. ¡Ah! Bien. Bien, nivel 1 completado. Bueno. Segundo. La cita del de logro. Vamos a empezar a salvar. Obviamente, siempre vamos a esperar no morir, pero por las dudas. Este nivel un poco lo recuerdo. Sí. Bien. Sí, sí. Ah. Vamos a tratar de guardar los medikits para cuando realmente los necesitemos. Porque los vamos a necesitar. No empunеру. geben. Ven. Va. Ven. ¡Estamos todos! ¡Ostras, me gusta! ¡Opa! Bueno, ya empezamos con esto... ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Y vos también! ¡Ah! 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 Me pareció... Vi una granada de atrás, digo... Hay trampas por todos lados... ¡Una bala! ¡Una bala! ¡Ah! 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 Pues suponía que a lo mejor... Tenía que luchar contra... Este... Con el quad... Ahora tiene sentido... ¡Yo me lancé! ¡Tiene el quad! ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno... Y calculo que tengo que saltar por acá... ¡Hoolah! ¡Hola! No tengo espacio para esterfear. ¿Y cómo hago para matar a estos? Tengo espacio para esterfear. Tengo... Guau. Ah, ahí había más vida. Y un armor. No encontré ningún secreto. Pero maté a ese bicho grande sin el quad, así que... Bueno, vamos a salvar. Este fue el episodio 5 de Let's Play Quake en Software Render. Algunos me preguntaron por qué en Software Render. Creo que es obvio. Para volver a capturar la nostalgia de cuando el juego había salido y... Este... Fue el hecho de que sea poligonal y... Y... Muy bueno. Ya... Era genial gráficamente. Y tenía una... Y lo más importante... Tiene una... Jugabilidad... Estupenda. Creo que el... Quake con mejor jugabilidad es... El Quake 3... Y luego le sigue el Quake 1. Bueno. Nos vemos la próxima. Y... Espero que les haya gustado este video. ¡Adiós! 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 Un saludo!